Entonces nosotros nos echamos todo el tiempo afuera, además aparte de eso, por eso el negocio es muy difícil, hay que andar de arriba para abajo, más las cosas personales, no pude pasar el tiempo que yo venía aquí, saben que esta es mi vida, realmente esta es mi vida, por eso están jugando ustedes aquí, 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 y me quisiera estar más tiempo con ustedes aquí, está el próximo año, cuando están más tiempo con ustedes ahora, ¿Cómo está el equipo que va a viajar? Los que cayeron presos el año pasado no pueden viajar, los que cayeron presos el año pasado ya no pueden viajar, no, 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 no se queda, hay gente que no puede viajar, de verdad aquí, no, 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 Herrera no puede viajar, yo no puedo viajar, pero Herrera no gana el equipo, yo quiero ir al viaje del sur con ustedes, por lo menos tenemos muchas invitaciones ya, inclusive está hablando así,